¡Hola chicos! ¿Cómo están hoy? Hoy es domingo y la actividad de hoy es con el libro de compartir, ¿ok? Con la página que has colorado, ¿ok? Supongo que coloreas estas fotos y lo que vamos a hacer es utilizarlas para crear unas preguntas y respuestas, ¿ok? In your yellow notebook, you're going to copy the date, ¿ok? Today is Monday, April 26, 2021, and you are going to copy the title, ¿ok? He likes o she likes, ese es nuestro título de hoy. ¿Ok? Ahora, vamos a ir recortando nuestras imágenes de las personas y primero tenemos este chico, ¿ok? Entonces, este es el primero que yo voy a hacer. En realidad, yo les voy a dar el ejemplo de él y de ella, ¿ok? I'm going to give you the example of he and she, ¿ok? And you are going to do for this, 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 and this, ¿ok? Entonces, tú vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el ejemplo los pueden copiar si quieren y si no, nada más le ponen las cartitas, ¿ok? So, you have to cut, 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 all the squares y tenerlas de manera individual. Cuando tengas listo, entonces pegas el primero, que es el que te digo, este de he with cookies, ¿ok? Y lo pegas debajo del título y de la fecha y entonces, question number one, what does he like? He likes baking cookies, ok? Esa sería mi pregunta y mi respuesta de la primera cartita que es el chico que está con la bandeja de galletas, ok? What does he like? He likes baking cookies, ok? Luego de eso vas a pegar la siguiente cartita que es la de la chica con un book en la mano y entonces, que crees? Le vas a poner, ahí voy, ay no ya sé, ahí va, aquí la pegas? Y abajo de la cartita le pones question number two, what does she? Fíjate bien, aquí ya digo she porque esta cartita, esta es la que va ahí, es una chica, cierto? Ya no es un chico. Entonces, what does she like? Y mi respuesta obviamente va a ser con she, she likes y lo que se ve aquí que le gusta hacer, que es esto? Un book, no? Ah, entonces, she likes reading books, ok? Y ya de ahí ustedes hacen una pregunta para este chico, que sería number three, what does he likes? Y entonces, que le van a poner de respuesta? He likes playing the piano, ¿verdad? Está súper fácil. Aquí, este es un micrófono y esta es una señora. What does she likes? What does she like? She likes singing, ok? Question number five. What does he like? He likes dancing, ok? Está la música pero no está cantando, está como moviendo su cuerpo. Acá, he likes, ¿qué es eso? Ah, playing board games, ok? Está como con un video, con un juego de mesa, ¿no? Aquí, playing tennis, of course, playing soccer, reading books. Oh my God. Oh my God. Ah, a ver, espérenme, eh. Reading books y watching TV. ¿Será entonces que el ejemplo que yo les puse es playing video games? ¿Será esta una tablet? Ok, entonces déjenme cambiarle aquí. Le voy a cambiar a playing video games para que en la de la señora que está en el sofá, este pongan reading books. ¿Sale, vale? ¡Wow! ¡Qué bueno que me di cuenta! Ahí está. Entonces el number two, en lugar de ser she likes reading books, le ponen she likes playing video games. Ay, perdón que mueva tanto el celular, pero está... no tengo mi base aquí. Ok, eso sería todo chicos, entonces terminan de pegar cartita, pregunta y respuesta, cartita, pregunta y respuesta. ¿Sale, vale? Acuérdense que los dibujos van coloreados y les califico mañana en clase o el jueves la suben a Zoom. Thank you so much. It's time to say goodbye. See you next class. Goodbye. Bye.